¿Cuándo decide ya meterse a la policía? Porque sabemos que tiene un pasado y que verdaderamente fue miembro de la Policía Nacional. Bueno, a ver, en ese tiempo, bueno, ya no hay ahora esa situación, ¿no? Cuando yo cumplo 17 años me toca presentarme ya para hacer los exámenes ya para el servicio militar, porque todavía en ese tiempo era obligatorio. ¿Servicio militar obligatorio? Sí, el servicio militar obligatorio. Cuando yo me voy a hacerme los exámenes, todas esas notas, y pues en uno de los exámenes médicos, el doctor militar te tocaba los testículos. Y yo era el último de la fila. Ya, y todo el mundo con importe. Sí, obviamente. Yo mido unos 64 y los demás eran más altitos. Cuando nos hace formar, íbamos pasando grupos de 5 en 5. Ya. Pasamos así para formarse en orden de estatura, listo, chévere, del más alto al más pequeño, bacán. Cuando en una de esas, bájense el pantalón, híjole, ¿qué nos irá a hacer? Yo de una ya pensé, pues dijo, mandar el dedo, digo así, por donde no te da el sol, ¿no? Yo ya estaba ya, a pensar, analizando, así. Me voy o me quedo. Claro, cuando ya le veo al médico, pues que... Pasa. Y si no, si o no, voy de así, era antes. Pasa, o sea, solo con un tanteo rápido, pasa, pasa, pasa. Ya cuando me tocó a mí, yo solo lo quise cerrar los ojos. Y pasa. Bueno, no entendía que era pasa en ese tiempo. Después ya cuando me intento, dizque yo, irme a seguir el curso de militar el año de reclutamiento, me ahuevo, como se dice vulgarmente. Porque ya vi que no, no era lo mío. Empezando desde el uniforme, no me gustaba. Ajá. Dije ese verde parafeo, horrible. Y además, y tenía ese look medio de corte honguito en ese tiempo. Y tenía hechos rayitos, me había hecho rayitos. Y eso es lo peor que puede pasar en la milicia. Y digo yo, yo ponía pues, no, 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 yo no me daño mi físico, o sea, no me considero guapo. No, no, mi cabello, no me gusta a mí que me toquen el cabello, soy sincero, no me gusta. Ya. Ni mis hijos, ¿sabes? No me gusta que me toquen. Pero digo, dañarme el cabello, no, 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 ese mismo ratito me fui saliendo. Dije, no, esto no es para mí y todas las cosas. Ya. Pasé encerrado de alguna manera, por así decirlo, hasta que pase el tercer llamado. De ahí sí empezaba a salir a joder y eso. Pero que, porque bueno, antes era el servicio militar obligatorio. Obligatorio. O si no salía a fiestas de casa, así de, de barrio y cosas así. Ya. ¿Y de ahí? De ahí, eh, eh, sonará chistoso, pero estaba viendo la televisión. Y así como sale el tío Sanmore, por ejemplo, ¿qué vas a hacer de tu vida, los soldados estadounidenses? Ya. Y había, en ese tiempo había la imagen de un policía. Que hacía, no el llamado, sino una invitación era en ese tiempo. Si quieres ser parte de la policía, ven, instruyete con nosotros, serás uno de los mejores hombres y todas las cosas. ¿Pero eso tiene un costo o no? Claro, obviamente dentro de, dentro de la instrucción ya formal, claro que uno, uno también invierte, no es de que uno va gratis. Claro, bueno, consulto, ¿no? Claro, no, no, sí, obviamente. Entonces, tú, tú, tú ves y, y, y te vas al, 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 al curso. Claro, lo que yo, por ejemplo, en ese tiempo desconocía, es de que, eh, tanto, eh, la policía como el ejército tiene escuela de oficiales y escuela de tropa. ¿Cuál es la diferencia entre escuela de oficiales y escuela de tropa? La escuela de tropa, vos llegas hasta sargento primero y chao. Ah, ya. La escuela de oficiales empiezas por subteniente y vas avanzando subteniente, teniente y demás rango. Ya solo los que más dan órdenes, digamos, la tropa es la que se encarga de hacer el, el trabajo práctico. Pero es el más costoso el otro. Claro, el otro es más costoso, obviamente. Y yo dije, bueno, para ser policía, suficiente. Suficiente. Al inicio, o sea, no es que me llamaba tanto a la atención, así, chuta, quiero ser policía, de vocación. Yo decía, pues, las hembras, un poquito el billete, digo, tal vez haya un mal parqueado, digo, así, ya, me salva. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y creo que es el de muchos, incluso, con estos llamados que hacen ahora, ¿no? O sea, no estoy en contra. Pero se busca, creo, en este tiempo, un sueldo fijo. Claro. Que hay una garantía, ¿no? Y en ese tiempo, pues, no es que todo el mundo podía ser policía. Yo tuve que hacerme algunas mañitas, obviamente, no digo por mi porte, para poder pertenecer a la institución. Fue bonito, no digo que no fue bonito. Pero entonces, tú te vas al curso, ¿cuánto tiempo era? ¿Un año? Un año. ¿Y cómo te fue? Un año en ese tiempo, bueno, fuera de la instrucción formal, un año cuatro meses. Pero, ¿y un año cuatro meses? ¿Y qué? ¿Te gustó? No, pues, ya cuando yo ingreso, ya paso todas las pruebas, toda esa nota, y me quedo en el porte. No, 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 ya, con eso ya no puede ser. Ahí tuve que buscar amistades. Tu talón de quiles siempre fue tu tamaño, tu porte, y te sientes mal por eso. Al inicio sí, al inicio sí, porque cuando ya me gradué y me tocaba hacer procedimientos, y a veces, pues, las órdenes superiores te mandan al más novato primero para que aprendas, ¿no? Obviamente, y va por rangos. Por ejemplo, mis primeros jefes siempre fueron un cabo primero, un sargento segundo, y yo era policía de línea, y de ley me tocaba cumplir órdenes. Y así que ya, pues, y cuando me tocaba pedir papeles o hacer un procedimiento, y eran más altos que yo, o sea, en esa parte sí me encendía un poquito mal, pero la instrucción formal en sí de la policía de antes para la de ahora, sí agradezco porque la de antes fue, era más pesada, más táctica, digámoslo así. Y eso me ayudó muchísimo. Lo mejor, no, no tuve bastante deporte, pero sí aprendí mañas, técnicas, más que todo. ¿Mañas como cuáles? O sea, que… Como en el saludo, por ejemplo, joderte el uñero, joderte… Algunas notas, por ejemplo, dame tu mano, ahorita es que no puedo mover incluso la derecha, te cojo aquí así, te hago para arriba, adiós dedo, pierdes tu fuerza. Ah, sí o no, mi comando. Inmovilizado, inmovilizado la fuerza de tu brazo, de con cualquiera que me quieras dar la mano. Para que no te hagan bullying, me imagino, que te hacían bullying ahí en la policía por tu tamaño. En la policía, dentro de la instrucción formal, hay de todo, hay de todo. Es por eso que muchos, muchos pasan la parte, ¿cómo decirlo?, la parte académica. Se puede incluso hasta vulnerar el sistema de decir que aprueba, no aprueba. Ya, pero dentro de la instrucción formal, ahí se va bien lo cual tiene esa actitud y ese carácter, porque no es para todos, no es para todos. Es ya, netamente, yo creo que es, como dijo mi body, es vocación. Y tiene que gustarte, tiene que salirte desde el fondo. ¿A ti te gustó? Sí, me gustó. Te entras a la Policía Nacional, ¿cuánto tiempo estabas ahí? Ay, Dios mío, yo me retiré, bueno, digámoslo, me retiré. Bueno, ¿cuánto tiempo estabas ahí? En el rango nada más y nada menos de Cabo I de la institución. ¿Cuánto, cuánto en tiempo es eso? ¿Años, dos años? En tiempo, más o menos 14 años. ¿14 años estabas en la policía? Claro, es que en ese tiempo se ascendía cada cinco años.